Hola mi gente, les voy a cantar Que Agonía y la canta Ángel Aguilar y Yarisa y su elegancia La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Traté De ignorar Como dolía A saberme Conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Agonía Perdón si No te supe Amar Yo sé que Merecí Haz más Amores Es como tú Oíse Solo se vive en una vez Solamente 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 me queda Abrazar lo que fuimos un día Agonía Que Agonía Que Agonía Que Agonía Perdón si No te supe Amar Yo sé que Yo sé que Merecí Que Agonía Que Agonía Lo que fuimos un día Que Agonía Merecí Merecí Merecí